Música Nunca antes había visto esto que está conociendo nuestro gobernador La verdad yo estoy entusiasmado para seguirlo apoyando Y pues se lo merece sinceramente a que llegara a la presidencia de la república Porque la verdad, un hombre que ha hecho historia Ha habido apoyos aquí al... Sí, sí, por eso le estoy diciendo que se lo merece Porque realmente en muchos lugares no tenían hospitales, ya lo tienen Aquí viene una unidad móvil que viene del municipio de Hualtlán Pues gracias a Dios y gracias a ese hombre que le ha echado mucho los kilos sinceramente Que no tengo palabras como agradecérselo Y no tengo palabras como decirle que nunca antes se había visto eso Ahora hace estas cosas que la verdad que dan ganas de vivir ¿Usted considera que se merece ser presidente de la república? Claro que sí, se lo merece porque sabe trabajar, sabe la necesidad Comprende a nuestra gente, a los campesinos, a todo el mundo No nomás en el campo A todo el mundo es una persona que llegó a ser... ¿Cómo le puedo decir que no hace diferencias, que no hizo diferencias? Que es universal, puedo decirlo así Que es universal, no se fijó de partido, no se fijó de diferencias Ha hecho las cosas tal y como lo debe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!